Hola, hola, vaquita, ¿cómo están? Debe que se me antojan las palomitas. Sí, a mí también. Ay, él sí. A mí también. Una buena bebida con hielos y listo, a disfrutar de la gente. ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de un tipo que desde hace 10 años, poquito más, se alejó de los cines, de los foros, no sabemos por qué, él se llama Jack Nicholson. Ay, estupendo. Hace unas semanas andábamos aquí risa y risa con unos videos de la red, ajá, de perros contra niños, pero no fueron todos, así que les hemos preparado la segunda parte y arrancamos con esta tremenda, tan clara. Pues acá tenemos, sí, acá tenemos una tremenda embrieta. Ay, bueno, esta fue una tremenda embrieta. Oigan, chamacos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes les gustan las tortas? Sí, claro. Sí, cómo no. Las tortas ahogadas. El día de hoy, una querida amiga, ¿qué digo amiga? Mi hermana Jimena Córdoba, fuimos a hacer una nota. La comelona, la comelona de unas tortas. Ay, qué ricas. Peruanas, ¿verdad? Así es. Y ellos les llaman sándwiches. Vamos a verlo, por favor. Lo trajo y se quedó muda, ¿qué pasó? No podían ni hablar. Oye, mi querido Alonso, pero mejor cuéntanos tú qué nos tiene preparado tu DN para este fin de semana. Claro que sí, tenemos un partidazo, tres puntos en juego cuando las águilas. Y está buena la cartelera, el sábado de fútbol. Oigan, y me puedo hacer un helado con muchas bolas. Muchas bolas, precisamente. Pero fíjate que vamos a comenzar por las bebidas, si les parece bien. Cuéntamelo, ya al fin refrescante, mojitos de sabores. Vamos a disfrutar uno de Jamaica y otro de Coco, ¿les parece? Nos encanta. Así que para todos los gustos, un poco tiene alcohol, ahí está. Oye, en las redes sociales. Omar Sandoval, ahí encuentran las bebidas también. Por ejemplo, suscríbanse, les va a encantar mucho Resta Rica y muy fácil de realizar. Hay que seguir a las redes sociales de Omar, por supuesto. Y Tauro, aquí presente. Ah, no, no, Tauro, no, Tauro. Yo soy Virgo. Libra. Ay, Dios mío, Dios mío. Oigan, hay que...